Preparen todos sus sentidos y acudan a esta cita. La compañía de David Moreno nos trae este sábado un momento único que se incluye en el programa Pasearte del Centenario del Greco. A ocho metros del suelo un piano suspendido y allí este hombre David Moreno interpretará Esencia acompañado tres metros más abajo de sus músicos. Una partitura inspirada en la figura del greco y creada para disfrutar de una noche mágica. A partir de la figura del greco hemos querido buscar, como dice el nombre del espectáculo, la esencia. En este caso nosotros le llamamos Esencia porque hemos querido plasmar en el espectáculo el proceso de creación de una obra. La plaza comenzará oscura con una voz poética en off y el sonido de los tambores retumbando en la plaza del Ayuntamiento. Un marco incomparable y único donde David Moreno interpreta su música por primera vez. El escenario es fantástico, espectacular. Toledo es una ciudad espectacular, que enamora, que entras aquí y notas la historia, la sientes. Las notas de su piano suspendido despertarán a más músicos que aparecerán y desaparecerán creando bellas melodías. Y en ese piano imágenes proyectadas nos adentrarán en el arte. Este sábado día 7 a las 10 de la noche la magia, el arte, la música, la oscuridad, el color, la poesía y mucha emoción tocarán el corazón de la gente y nos enseñará lo que significa esencia.